Gracias por el pase, así es. Hoy viernes 13 de enero, esta es la situación en la playa Los Pescadores. El último miércoles, como tú bien recordarás, llegamos también para conocer un poco la situación en esta parte de Chorríos. Luego del oleaje anóbal, lo que fue detectado por la Marina del Perú en este momento, podemos observar que el mar en realidad está bastante tranquilo. Temprano por la mañana también pudimos conversar con algunos pescadores quienes nos manifestaban que ya han vuelto en mayor número a alta mar para poder sacar el pescado diario y así poder venderlo. Recordemos que estos pescadores artesanales pues viven de el día a día y han podido el día de hoy, al encontrar el mar un poco más tranquilo, pues digamos entrar a alta mar para poder sacar los diversos productos. Nosotros vamos a tratar de hablar también con algunos de los trabajadores aquí del mercado artesanal de Chorríos para conocer un poco la situación, si es que están correctamente abastecidos, quizás cuál es el impacto en el precio de los pescados si es que han logrado también obtener gran cantidad de productos. Tú puedes ver en pantalla que a diferencia del día miércoles, en realidad hay gran presencia de pescadores y también de vendedores que están correctamente abastecidos. Al parecer igual ellos son quienes nos van a manifestar ahora si es que les ha llegado la cantidad de productos que usualmente reciben, cuál es el tema de los precios y cómo van a ser también para los próximos días, la verdad que ellos van a estar también tratando de sacar productos porque hasta el 15 recordemos es que se ha detallado que este oleaje anómalo va a estar presente en la costa peruana, justamente aquí vemos al caballero que está despachando producto y vamos a tratar de conversar con él. Hay poco producto pero normal, la gente sigue bajando. ¿Qué es lo que te ha podido llegar de repente el día de hoy? Corvina, Perico, Bonito, Jurel, Congrio, Meros, Langostinos, Pocos Langostinos, pero todo está entrando. ¿Y ya han podido entrar con mayor capacidad? Con poca capacidad pero están entrando. ¿La misma carga de siempre? Menos, menor. ¿Qué estamos haciendo con el precio? ¿Está manteniéndose? En algunos pescados sube y otros los precios bajan. ¿Cómo cuáles? La corvina puede subir, dependiendo de la cantidad de pescado que ingrese. A mayor cantidad de pescado que ingrese, digamos, de corvina, baja el precio. A menor cantidad de corvina que entre, sube el precio. Ahora hay un poco menos de corvina, ¿en cuánto está? 35, 38 kilos enteras, sí. ¿Y realmente cuánto está? 35. Los precios no varían mucho. Bueno, esa es la situación, entonces, aquí en el mercado artesanal de pescadores de chorrillos. Recordemos también que hemos visto a Defensa Civil a llegar aquí también para evaluar si es que las rutas de señalización están debidamente señalizadas. Se espera también la llegada del Ministerio de Producción para poder conversar con los pescadores artesanos, quienes piden también que sean escuchados porque hasta el 15, recordemos, va a estar este oleaje anómalo y claramente preocupa no solamente a ellos, sino también al público que pueda llegar hasta el mercado aquí de chorrillos. Con esta información, entonces, Eli, volvemos a Estudio Central contigo. Gracias. Gracias. Gracias.